Hola que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos nuevamente al yermo, bienvenidos una vez más a Fallout 3 Volvemos a esta increíble aventura para comenzar los DLCs por aquí en el canal Y pues vamos a comenzar directamente con el DLC de Broken Steel ¿Por qué? Si ustedes son conocedores de la saga Broken Steel no es el primer DLC que salió, ¿vale? Pero este DLC comienza automáticamente luego del final de la aventura del Trotamundo Solitario ¿Vale? Comienza literal directamente después de lo ocurrido en las escenas finales, ¿vale? Después de la escena de créditos, ¿ok? Entonces pues vamos a comenzar este Broken Steel que pues nos pone nuevamente en la piel del Trotamundo Solitario Pero pues nos vamos a unir al lado de pues la hermandad del acero para por fin pararle los pies al enclar ¿Vale? Porque si recuerdan los destruimos en su momento pero pues seguían apareciendo de vez en cuando Entonces ahora vamos a pararle los pies que es la idea, ¿ok? Y pues estos DLC yo nunca los he jugado, ¿vale? Todos, todos los DLC de Fallout 3 nunca los jugué, solamente jugué el juego base Y pues va a ser un descubrimiento para mí por así decirlo Ahora que lo estamos jugando aquí en el canal y pues qué mejor que hacerlo en compañía de todos ustedes Y pues de paso comentarles también que, bueno, en la historia por lo que estuve informando un poquito antes de empezar Vamos a poder ver los resultados del proyecto Pureza, ¿vale? Que elegimos el final bueno de activar el proyecto Pureza para poder limpiar toda el agua de la zona Y pues vamos a poder ver todo lo que... todo el bien que hicimos con esa decisión ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es rejugar los últimos compases de la historia principal Que de hecho me dice continuar, si se fijan ahí atrás Entonces yo corto esa parte y pues nos vemos aquí en un ratito, en un pequeño corte Cuando ya empiece ese DLC directamente, ¿vale? Entonces vamos allá Dos semanas después Con cuidado ahora, con cuidado No tan deprisa Todo va bien Estás a salvo Estás en la ciudadela Empezaba a pensar que no te volverías a despertar Aunque me aseguraban lo contrario He venido todos los días a visitarte a ti y a mi hija Me alegro de que por lo menos uno de los dos se haya recuperado Vale, como ven Partimos directamente acá Después de la decisión final Nos traen acá directamente después de lo ocurrido ahí en el proyecto Pureza ¿Dónde está Sara? ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Tranquilízate, por favor Todo va bien Os trajeron a la ciudadela después de que se produjera una especie de sobrecarga eléctrica en el purificador Sara y tú perdisteis la consciencia Desde entonces han pasado unas cuantas cosas Cuántame ¿Qué pasó con el purificador? ¿Funcionó? En efecto Ahora la laguna mojada está llena de agua limpia y pura Nos hemos asegurado de que se distribuya la mayor cantidad de gente posible por el yermo De hecho, espero que pronto ya no tengamos que llamarlo yermo Nada de esto habría sido posible sin tu esfuerzo y el de tu padre Dudo que alguna vez podamos compensarte ¿Hemos ganado? ¿Hemos vencido el enclave? Sí, desde luego que lo hicimos Entre tu colaboración para destruir su cuartel general y su posterior derrota en el purificador El enclave está sumido en el caos Liberty Prime ha ayudado a nuestros chicos a eliminar a las fuerzas del enclave que quedaban ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Unas dos semanas No te preocupes, te hemos cuidado bien ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, eso es cosa tuya, ¿no? La hermandad tiene un plan de acción muy claro Hay que barrer los vestigios del enclave La tropa lleva trabajando en ello desde que recuperamos el purificador Solo nos falta saber si podemos contar con tu ayuda Claro, necesitas ayuda Si es así, cuenta conmigo Desde luego, cualquier ayuda nos vendrá muy bien De hecho, voy a ignorar los procedimientos habituales de reclutamiento y de declaro caballero de la hermandad del acero Antes de hacer nada, habla con el escriba Rothschild Seguro que se alegrará de verte de nuevo Te resumirá los detalles de las últimas semanas y te indicará en qué estamos centrando todos los esfuerzos ahora Entiendo que has pasado por una dura prueba Pero cuanto antes hables con él, antes podremos acabar con todo esto Bien, más... 1.320 de experiencia Misión completada, devuélvelo Claro, que es la última Y nos agregó otra, ¿no? Proyecto impureza, claro Misión completada porque básicamente elegimos el camino del bien Ahí está Muerte por decreto divino Vale, todavía me sale lo del holotag ¿Dónde está Zartavin? Ya le preguntamos Quiero saber más sobre la hermandad, el Derlion Deberíamos hablar sobre los supermutantes ¿Acaso has averiguado algo? Los supermutantes vienen del Refugio 87, su campo de cultivo ¿El Refugio 87? ¿Dónde encontraste el Gek? Nunca hemos podido traspasar la radiación que rodea esa zona Esta información vale millones Bien hecho Vale, has conseguido karma Más sobre la hermandad ¿Hay algo que los supermutantes puedan... Que puedas contarme? Criatura, has averiguado tú más en una semana que yo en los últimos 20 años Vale ¿Qué más puedes contarme de la lucha contra el Enclave? Igual esto me sirve porque hace tiempo en verdad que terminé Fallout 3 Entonces estoy un poquito oxidadillo De hecho con los controles me va a pasar lo mismo Como sabes, tenía mis dudas respecto al Enclave No nos habían atacado directamente y pensaba que teníamos tiempo Hay que ser prudente El asalto al Purificador nos obligó a tomar una decisión No tuvimos más remedio que enfrentarnos directamente a ellos Y una vez comenzado el enfrentamiento, había que llegar hasta el final Si antes no nos consideraban una amenaza Ahora ya sí Así que, desde la última vez que hablamos Nos hemos dedicado sistemáticamente a localizar y destruir los bastiones del Enclave Liberty Prime ha resultado ser mucho más eficaz de lo que esperábamos Que Liberty Prime es Dios, básicamente ¿Qué pasa con el Purificador? La hermandad ha tomado el control del Purificador Y está ocupándose de distribuir agua a la gente del Yermo Si vas allí, habla con el escriba Mixley Él dirige las operaciones in situ Vale Y Sara ya le preguntamos La hermandad del Acero ya sabemos Así que nos vamos No, tranquilo, estaré bien Vale Fox, qué bueno verte Pues hay trabajo No tan rápido, antes me gustaría hablar contigo Espera aquí, hablemos de sus tácticas, intercambiamos equipo A ver, equipo No tienes nada Bueno Pues me voy a lavernos Vamos Yo te seguiré Ok Otro día glorioso en el ejército de este hombre Matasal Acuapura Esto era con Tab, ¿no? Sí A ver, ayuda Medex Entonces ahora va a haber un montón de agua por todos lados Almacén médico Terminó el médico de la ciudadela Contenor de Acuapura Por favor, me llevo todo el agua Entené la Lions Estén consciente Ok Bien Misiones Puff, tenemos A ver Estos son los Misiones de los DLC Y el desafío Nunca Cola Que nos quedó Que tenemos que juntar 30 botellas de Nunca Cola Quantum Que no me acuerdo cuántas Teníamos 16 Vale Si a lo largo de los DLCs Llegamos a obtener las 30 Hacemos esta misión Vale Si no la dejamos Ok Y aquí está Muerte por decreto divino Habla con el escriba Rothschild ¿Y dónde está? Acá mismo Ok Y yo estoy con Con la servo No, no puede ser Me... Me he bugueado ahí con la puerta Aquí Se me olvidó mencionar Que el DLC No es tan largo Vale Tiene Son un par de horas y tal Creo que son unas 3 Si vamos a muy buen ritmo Pero haciendo Casi todo En verdad Son como unas 5 Entonces Me parece una duración Buena Además ustedes saben Que me gusta explorar Conversar Y todo el tema Así que Tenemos ahí todo Tenemos ahí todo el movimiento Vale Laboratorio ¿Qué teníamos? Buf, es que no me acuerdo de nada ¿Qué teníamos encima? A ver Armas Me acuerdo que Lo que sí íbamos con muchas cosas Porque íbamos a pelear Rancotirador Casa Granadas El Fatman Escopeta Bomba Nuka Kola Ropa La Servo Y muchas ayudas Ok Vamos allá Rothschild Aquí es donde estaba Liberty ¿O no? Sí Liberty Prime Es ese ¿No? Y Fox Bueno Si no viene Ya sabemos Dónde está Vaya Me alegra ver Que te has recuperado Doy por hecho Que Lions Te arrojará De inmediato A los lobos ¿No? ¿Te ha dicho Lo que ha pasado Mientras descansabas? He averiguado algo Pero esperaba Que fueras tú Quien me pusiera al tanto Vale Dijo que tú Me informarías todo Sí Sí, creo que puedo hacerlo Acércate un momento ¿Quieres? Claro ¿Qué ocurre? Te haré un breve repaso De los acontecimientos De las últimas semanas Y en qué punto estamos ahora ¿Onta va? Como bien sabes Todo esto comenzó Con la ocupación Del Proyecto Pureza Por parte del enclave La hermandad está a tu servicio Gracias a ti Su cuartel general principal Aquí Quedó totalmente destruido Luego Volvieron a ser derrotados En el purificador Basándonos en los datos Del servicio de inteligencia E informes de campo Hemos hallado Otras ubicaciones Del enclave En el yermo Al perder el contacto Con sus líderes Esperábamos Que estuviesen Totalmente desorganizados Pero no ha sido el caso Según los datos Y la tecnología Recogidos Desde esas ubicaciones Se deduce Que las fuerzas Del enclave Mantienen aún Comunicaciones remotas Aislamos sus transmisiones Y encontramos El punto de origen Es una vieja instalación militar En Rockland Al sudoeste Los exploradores Han peinado el área Pero no han encontrado Un acceso fácil A las instalaciones Así que crearemos uno El paladín Tristan Lidera el grupo Que está montando Una avanzadilla En un antiguo túnel Cercano Para coches Luego enviaremos A Liberty Prime La directiva de Prime Es neutralizar Sus defensas Y establecer Un punto de entrada Para el equipo El equipo penetrará Eliminará Toda resistencia Y cortará El transmisor Hay que traer aquí Cualquier dato relevante ¿Tienes alguna pregunta más? Si quieres saber Cualquier otra cosa Te diré lo que pueda En caso contrario El paladín Tristan Te está esperando Le diré Que vas de camino Más sobre la hermandad Vale Habla con el escriba Completado Encontrarse Con el paladín Tristan En el túnel Para coches de Rockland Zona nueva entonces ¿Qué tal se está portando Liberty Prime? Su actuación Supera todas nuestras expectativas Es Dios Insisto Ha sido especialmente efectivo Contra los vertibers Del enclave Que no habíamos tenido En cuenta previamente Mejoramos la programación Sobre la marcha Pero en general Estamos gratamente sorprendidos Es lo que siempre Imaginé El verdadero problema De Prime Era la gestión De energía Y cuando la doctora Le solucionó El problema El resto Fue fácil Ok El purificador Ya nos contaron Vale Nos vamos Nos vamos Ok No era datos Mapa Mundi Está pero lejísimo Así que tenemos cerca Pía del tren de Warrington Edificio Dunwich Ok Asumo que también No, no Si lo sé Lo sé Sé que no he descubierto La zona Asumo que también Deben tener Debe haber Secundarias Vale Pero al menos Este primer episodio Quiero centrarlo En la historia No sé tampoco Cuántas misiones son Pero Vamos a Vamos a centrar El tema primero Y después ya Vamos ¿Por qué? ¿Por qué no está Fox? Vamos a hacer algo Greydich Megatón Sí Vamos a Megatón Y En efecto No está Fox Pues quizás Al final Me voy con Albóndiga Puede ser Me alegro Ver que Estás sano Y salvo What's What's Word Perdón Me alegro De verte Verdad Que hablaba Sí Vale Esto era Sí Vamos a hacer Ropa Servo Armadura Y vamos a llevar Esta La Esta La médica Sí Y vamos a Cargar esta Porque vamos a reparar La que La que tenemos Objetos Ropa Médica Esto era Reparar Armadura Médica Informando De servicio Señor Muy bien Muy bien Muy bien Claro Y acá teníamos Solamente Ropa Acá Armas LG Granada Impulso Hypnotron Minas Mina Mina De chapas Palo Repelente Pistola De plasma Célula Célula Ah Que está Rota Pistola Laser Lincoln Salto Chino Fusil Rifle Laser Mina De plasma Hypnotron Uff Pistola A ver Vamos a llevar esta Porque no tengo nada más láser Tengo el de plasma Pero usa MF Entonces el de láser Usa células E Sí Vale Ok Vamos así Entonces me parece perfecto Si Nos vamos con albóndiga Albóndiga estaba aquí en el 101 Y Fox no quiso venir Así que Albóndiga Guapo ¿Cómo estás? Tanto tiempo Vamos Vamos a ver ¿Me sigue? Maravilloso Espectacular Entonces amigos Damos por iniciado Nuestro paseo por El DLC de Broken Steel Vamos a ir Vamos a Equiparnos Con Pistola Lazo Porque vamos hasta las cejas De De munición Entonces hay que dirigir ya El rumbo Hacia allá Un ojo bot Ojito Valga la redundancia Ojo bot Ojo Ojito Ah pero no es enemigo Gracias a este DLC Que como ven Empieza justo después del final De De la historia principal Nos permite seguir Subiendo de nivel Creo que aumenta Hasta nivel 30 Si mal no recuerdo Creo Hoy Dispare sin querer Perdón Hasta nivel 30 Si me muero No falla Uy hay enemigos Esto era con V El VAT ¿Cierto? Buena Vamos albóndiga Tiene Davioso A dormir Albóndiga Se lo cargó Chapa Y granadita El bate Cartucho Chapa Isil Poco más Buena Buena Cartucho Cigarrillo Para vender Y poco más Poquito Madura La pistola Este creo que era El edificio Dunwich Que lo vimos Ahí que estaba Esta pistola Tiene muy poco Daño Me voy a acercar Igual Porque así Descubrimos La zona Edificio Dunwich Puede que haya algo Vamos a echar un ojo Muy rápidamente ¿Qué es eso? Ah Botella Dunwich Buf Es hora de darles una paliza Espectacular Está con necrófagos Espectacular Granadas Vamos a echar un ojo aquí Pero muy por encimita Porque Así No estiramos El viaje Si Esto tiene Esto tiene Tiene pinta Que se va a alargar Mil Si Vámonos El bondigo Si Se va a alargar Un montón Así que No Vale Vamos allá Es hora de darles Una paliza Puta Scorpius Alto China Buah Maravioso No le hago nada Ahora si Bien Histola Láser 150 Tenemos Refle de casa Tiene que ser ahí ¿Y el bondigo? El bondigo El bondigo ¿Qué pasó? Acá ¿Qué pasó? Ven acá amigo Vamos Aquí conmigo Pero ¿Por qué no sale? Ah No jodas ¿En serio? Vamos Un yao guay Ahí viene Un yao guay ¿Está en el aire? Sí Está en el aire Un enemigo acá No sé ¿Qué es? Es hora de darles una paliza Bien Aquí escucho Metralleta Láser ¿Qué es acá? Aquí Buah Hay un muto Scorpius Ahí gigante Has descubierto Rockland Car Tunnel Me la llevo Puede servir Tristan Hola Hola Ok Agradecido amigo Vamos al bondigo Buf Nos forramos acá Microfusión Cartucho Taquilla vacío Municiones Municiones Vamos a reparar La pistola De silenciador Que tenemos Ah La teníamos guardada Vale Ok Bombas de azúcar Patatuelas Hola Es un ametrallador Torreta Eres tú Yo también me alegro de verte He venido a ayudarte Será mejor que nos dejemos de historia Si nos centremos en el trabajo El Elder Lions Dijo que necesitaba su ayuda Así que aquí estoy Eh Sí ¿En serio? Bien Será estupendo contar con otro soldado Cuéntame La regla básica en esta operación es agachar la cabeza y dejar que el robot haga el trabajo duro Él puede hacer lo mejor que tú Ok Quiero que mantengas la cabeza en su sitio Nada de heroicidades ¿De acuerdo? Hemos enviado a Liberty Prime para el asalto inicial Cuando hayamos despejado un área donde organizarnos Volveremos a evaluar la situación Vamos Ya debería estar todo preparado Bien completado Todo ha ido según lo previsto durante la última semana Nos pasan informes de su posición Entramos y los vapuleamos Sinceramente la mayor parte del trabajo lo hace la lata No puedo dejarme Venga, presta más atención a lo que estás haciendo Los escribas lograron información sobre este lugar antes de ayer Una especie de instalación de comunicaciones Valentísima Estamos pensando que si está activo podemos averiguar con quién hablan y localizar de una vez su última posición Ah, ahí viene Qué grande Uff El comunismo es una vendida Atacando a invasor chino Reventando todo Comida basura Microfusión Minas de plasma Microfusión Minas de plasma Vale, me lo llevo A ver si pongo el de francotirador Objetivo comunista adquirido La va a derribar La va a derribar, cierto Democracia Un Poder No Como revientan Todo el personal debe alcanzar la distancia mínima de seguridad Ataque aéreo, no jodas. ¿Está bien albóndiga? Fallo catastrófico del sistema. Iniciando desconexión total. Según la iniciativa de emergencia 2682209. Yo muero. Para que la democracia pueda... Tengaremos tu muerte, amigo. Buenos días. La libertad de rechazo. El norte americano. Tenemos que averiguar qué cojones ha pasado. No hay tiempo para hablar. Mete el culo en esa base y ayuda a las tropas a buscar la fuente de transmisión. ¡Vamos, soldado! ¡En marcha! Voy en ello. ¿Qué de buscar? No sé. No sé. Terminales, datos, cualquier cosa que nos ayude a averiguar lo que ha ocurrido y de dónde venía. Ok. Recuperar datos del repetidor del satélite. Vamos, que Liberty se los cargó a todos. Microfusión. Recuperar datos. Cartucho. Ah, por aquí. Buen día, vengo a invadir. El rifle láser también usa microfusión. A ver armas y vamos a usarla, si, ya que estamos, así vamos a la par que todos, huevos malditos, electromagnética, manzanas dandy. ¡Fuerza hostil! ¡Fuerza hostil! Guau, es que los estamos, los estamos reventando amigos. A ver, ¿puedo reparar acá? Perfecto, para ir a tope. Aquí ya vacío, vamos, vamos. Eh, vale. Fíjatele aquí la zona. Bastante grande. Oh, no jodas. Medex, rifle láser. Agua sucia. Oh, igual me llevo el cartucho, pistola. Ah, le tomaron la ametralladora. Me la quería llevar, eh. ¡Que me han ganado! ¿Qué arma tomé? ¿Cómo que llevo demasiadas cosas? ¿Qué momento? Ah, pistola láser. Ah, las minas, cierto. Vale, acá no hay nada por lo visto. Caja de municiones. Sigilante, dame todo. Yo quería tomar la... la ametralladora automática láser, pero... mala suerte. ¡Que coman, flujo! Ufff. Apastar. A lo mejor a ese la puedo quitar, eh. Y albóndiga en el aire. ¡Largo! Bien, ahí albóndiga dándole el mordisco. El mordisco definitivo. Artilla guisada. Cargador de electrones. Ametralladora láser. Pistola plasma. Dos sesenta y uno, eh. Escopeta de combate. Ametralladora láser. Mina de plasma. Las vamos a botar. Y... Musculeína. Sí. Vamos a ir así. Préstamos atención a lo que estás haciendo. Quiero probarla, en verdad. Si cuando ya se... se me acabe el cargador... adiós. Es hora de darles una paliza. A dormir. Me tiro tean. Me tiro tean. Me tiro tean. Me tiro tean. Me tiro tean efectivos mejor armados. Si adiestrados, ríndete. Tostado ¿Cómo está el bondiga? Eh... ¿Por qué no puedo? Ahí sí No, el bondiga va bien en verdad Va, que me muero, eh Estimulante ¿Cómo? No jodas que se bugeó el sonido Voy a guardar Y vamos a cargar Porque se bugeó el sonido Maravilloso Sí, nos pasaba con Fox, me acuerdo de eso Ametralladora, sí puedo reparar la que tengo Ah, es que esta es normal Vale, no me cierro La que tenía era de balas No de láser Eh, hola Ah, estoy Bugetti Acá hay algo chido Refle láser Casco del enclave Saquilla Cartucho No 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 Vamos amigos, sigamos Perdón, te cruzaste Oh, me... Maravilloso Me quedé sin balas Maravilloso Vale Eh... La voy a llevar igual Por si acaso Vamos a ir con... Ah, igual Vamos rotos con la escopeta Nos rotísimos Microfusión Refle láser Cartucho Lo me voy a traer, más cierto Gordo, granada Mino electrónica La vamos a quitar, eh Tía, sí Municiones Más municiones Que grande Que grande Guau, que me... Que me dejó la tostada Guau, que me dejó la tostada Guau, que me dejó la tostada En la 100 Chido Vacío Uh A la primera A la primera Ladrón máximo Estimulante y Radex Amigo, ¿estás bien? Ah, maravilloso Albóndiga está, pero... Toma Unos tallarines Unos tallarines Qué rico Muy fan de los... De los tallarines Microfusión Whisky Refle láser Ametralladora Láser Preparar Pero tendrá munición Cargador de electrones Ahí está Espera con F5 el guardado, ¿cierto? Sí El guardado automático O sea, el rápido Que coman plomo La musculina, ¿cierto? Ojalá no me haga adicto Por favor Que no me dé mono Que le dicen mono de tal Mono de drojas Ah, hierba Eso no era A ver, a ver Centremos el tema Que estoy un poco oído Es acá Aquí Ah, seguro que tengo que conectar Claro, tengo que conectarme Actualizar ordenes vigentes Solicitar nuevos datos telemétricos A ver, actualizar ordenes No han cambiado Solicitar datos telemétricos Eh, descargar datos telemétricos Al dispositivo Datos descargados Están encriptados Transferir datos al escriba Rothschild Actualizar No han cambiado Desconectar Anulada Proceso no autorizado Vale Datos telemétricos encriptados Nota añadida Me va a salir encriptado, ¿cierto? Archivo nacional Acá Claro Refle de clavos Muleta Unidad del manómetro Batería de fisión Y olla a presión Ja, ja, ja Vale Entonces ahora ¿Dónde hay que ir? Afuera Ahora sí le llevamos las cosas A Rothschild Hay que ir hasta Claro Hasta La ciudadela Vamos allá Me va a ir la musculina Perfecto La voy a dejar Voy a dejar la ametralladora aquí Aquí afuera Sí Objetos Armas Sí, la dejo ahí Uy, que tengo poca vida Uy, yo dije Se están tiroteando No, de verdad Que están entrenando No, de verdad Las balas van Así que No eres tan inútil Como pareces ¿Rochadil está abajo? Sí, me voy a tirar No, no puedo creerlo Tantos años de trabajo ¿Para qué? ¿Para una chapuza de operación? Todavía estoy esperando El informe de Tristan Aunque ya no sé Si eso importa Sin Prime Lo siento Lo siento lo del robot Me temo que lo que pasó Fue algo inevitable Podría haber sido peor Imagínate que hubieran Atacado la ciudadela Encontrar algo Que quizás pueda ayudaros Lo del robot Algo inevitable Puede Pero eso no quita Para que esto Nos haya retrasado años Años Puede ser Y nos deja Sin la única ventaja Significativa Que teníamos Sobre el enclave He encontrado Otros encriptados En un repetidor No sé muy bien Lo que es Parecen datos Pero ni idea Igual tú lo descifras En vez de tanto Yoriquear por un robot Podrías analizar Estos datos Ah, de que sea mala onda Ah, sí Bueno Veré si puedo Descifrarlos Quizás pueda ayudarnos A saber lo que ocurrió Ahí fuera Estaría bien salvar Algo de este desastre Gracias por traerme esto En placer Supongo que el Elder Lions También querrá hablar contigo Deberías ir a buscarle Si me disculpas Ok Completado Informar a Elder Lions Al Bondi Amigo Lo lamento Es que me tiré aquí Y Me abandoné ahí arriba Ah, eso fuera Chido Y Aquí al fondo ¿No? Eh Conteneros de Acuapura Chale ¿Cuánto? 64 Vamos a tomar Mucha agua Nos honras Con tu presencia Aquí Un placer amigo Elder Necesita Necesita salir a tu cámara Espero que hayas hablado Con Rotshide Confío en que haga progresos Con los datos que trajiste Destruida nuestra principal arma Corremos el riesgo De perder ímpetu Y de comprometer Toda la campaña Tengo que reconocerlo Ahora me pregunto Si no fue un error de juicio Seguir adelante Con la operación Era imposible que supieras Que iba a pasar esto Ni tú ni nadie Sí Fue un error de cálculo Que bueno A ver cómo decirlo No Fue un daño colateral De la misión Y aún así Aquí estamos Las cosas no han salido bien Y no me refiero ya A que nuestro mejor comandante De campo Estén en coma Ni a lo de mi hija Que ya es algo personal Si fallamos ahora Podríamos perderlo todo Ah por eso estamos acá Debemos seguir luchando Contra ellos No podemos venirnos abajo Aquí todo el mundo Cree en ti Y la hermandad Sé que podemos conseguirlo Con ese tipo de discurso Como líder No durarías Ni el primer No que La opción De hater No la segunda Sé que podemos conseguirlo Espero de todo corazón Que tengas razón Confía Si triunfamos Será en gran parte Y una vez más Gracias a ti El Parabintristán Desea encargarte Una misión especial Por favor Ve a verle Inmediatamente No nos queda Mucho tiempo Antes o después El enclave Aprovechará la situación Ok Subimos de nivel Misión completa Muerte por decreto divino Maravilloso Ascenso de nivel ¿Y cuál es la misión ahora? Valor de impacto Ok Tengo que irme Salve Salve Bien Vamos a aumentar A 60 armas grandes Ya que tomamos La ametralladora Láser Armas de energía A 90 Medicina Para que cure Mucho más Igual Reparación Vamos a meterle Todo acá Sí Vale Buf Tenemos Alguna más Sueño profundo A ver Este me acuerdo Si matas a un objetivo Festival del aniquilador Si matas a un objetivo En bats Se restauran todos los puntos De acción Al salir de bats Cachorrito Si el bondiga muere Podrás recoger Una nueva mascota Entre su camada Al cabo de un rato Encontrarás a tu nuevo Amiguito peludo Esperándote fuera Del refugio 101 Químico de quantum Has descifrado La fórmula secreta De la nuca cola quantum Con este extra Cada vez que reúnas 10 nuca colas En tu inventario Estas se transformarán En una nuca cola quantum Sueño profundo Dormirás bien En cualquier sitio Si te haces Con el descanso reparador Que te aportará Un 10% más de PE Durante 8 horas Independientemente De donde duermas Vale Me voy a ir con el cachorrito Porque durante todo el juego Mientras llega al bondiga Me da miedito Que lo matar Vale Entonces vamos a llevarnos a este Entonces si le pasa algo Vamos a tener otro Ok Y después yo creo que me voy a ir Con el químico de quantum ¿Por qué? Porque encontramos muchas nuca colas Normales Y así vamos a tener Una quantum Y vamos a ir sumando Para el desafío de nuca cola Y así en algún momento Yo creo que podremos completarlo ¿Vale? Cachorrito Vamos a ir Ok Amigos Me parece un momento perfecto Para guardar Y pues dejar Este primer contacto Con este DLC De broken steel Hasta aquí Muy bien Súper Bueno Ha pegado Lo que es Agradecido Súper Ha pegado Lo que es Followed Claramente Pero Con un tono Más bélico ¿Vale? Porque estamos aquí Directamente En lo que es la No voy a correr Lo que es la hermandad Del acero Uff Martillazo que lleva Ahí Estamos Como digo Muy Pegados ahí Con la hermandad Del acero Estamos ayudándoles Íntegramente Para pararle los pies Al enclave Y pues Por desgracia Este primer Toma de contacto Ya perdimos A lo que es Liberty Prime Pero bueno Ya veremos Que nos vamos Topando ¿Ok? Como siempre Gracias por la compañía Gracias por estar por acá Espero que se lo hayan pasado bien Que se hayan disfrutado Esta vuelta A Fallout 3 Y pues Como siempre Abajo un comentario Si es que si lo desean Darle un buen like al video Si les gustó Siempre se agradece Si no me dejan su dislike Que para eso Están totalmente invitados A continuar la aventura De este DLC Broken Steel Por aquí en el canal Saludos a todos Cuídense Adiós